La Pesca de Cangrejo Tu mamá? Tu mamá falleció cuando tu estabas pequeña? Y con quien tu vives? Con tu papá y tu abuelita Tu papá y tu abuelita, pero no te asustes que nosotros somos policías Con tu papá y tu abuelita Cuantos años tu tienes? Unos años, 13 13 años tu tienes? Y tu estudias? Si Pasate para Sétima Mira lo que nosotros vamos a hacer Para que tu te vayas para casa Nosotros cada uno te vamos a dar 200 pesos Para que tu vayas y deje de pecar Y deje de pecar porque ya es muy tarde Oye si? Allá lo pones? Tu mamá se murió me dijiste? Si Mira Eso para que te aguante un par de días No puedo ya? Entonces Yo lo que te voy a hacer Si tu Tu te vas para la casa Tu quieres que te llegue moro? Tu vives lejos? Nosotros te vamos a llevar Tu vas a seguir pecando? Si, yo voy a bajar Tu vas a ir bajándote ya? Tomate el pavoli y te vas, vale? Mira 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 algo más Yo voy a bajar 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 Tengo que ir 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 a bajar Gracias por ver el video.